¿Alguna vez te has preguntado si los milagros realmente existen? En este video te mostraré cómo el poder de los milagros y la fe pueden tener un poder transformador en tu vida. Mi nombre es Carolina Giraldo y soy entrenadora mental y energética de la Escuela LibreMente. En LibreMente nos encargamos de enseñarte a utilizar el poder de tu mente unido con tu corazón para que crees esa vida que quieres y esa vida que queremos que crees está llena de milagros. Por eso el día de hoy quiero contarte que los milagros sí existen y que puedes hacerlo en tu vida. Para empezar quiero que pienses en un momento de tu vida donde realmente dijiste esto fue un milagro y no tiene que ser algo muy grande o algo de vida o muerte. Puede ser simplemente que estabas deseando que llegara un taxi o un transporte para ti y llegó o puede simplemente que necesitabas que apareciera alguien en tu vida en ese momento y llegó. Hoy quiero contarte algunos milagros de mi vida para que veas cómo es que esto sucede y te voy a enseñar detrás cuál es la ciencia de esos milagros. Entonces, cuando yo tenía 17 años, era el final de nuestro bachillerato, de toda esa secundaria y nos fuimos de paseo. Todas las amigas del grupo de 11 nos íbamos en ese momento acá en Colombia, se usaba irnos para San Andrés. Era el paseo, se llamaba el paseo de 11, que era como determinación de nuestro bachillerato o secundario. Y resulta que yo en ese momento ya había comprado todos los tiquetes, ya había organizado todo el viaje y mis papás nos dicen, pues nos vamos toda la familia para Disney. Entonces, ahí yo tenía que interrumpir el viaje y venirme a Medellín y al otro día arrancar para encontrarme en Miami con mi familia. En ese momento entonces yo organicé todo y había un amigo muy cercano que me dijo, hagamos una cosa, yo te llevo al aeropuerto porque mi mamá tiene un transporte acá porque ella trabaja en el hospital y así no tienes que preocuparte por estar organizando esa logística. Porque yo me iba dos días antes que mi grupo de compañeras. En ese momento entonces listo, todo funcionó bien, fuimos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron, tu vuelo está atrasado, no va a salir a las 10 de la mañana que era que salía, sino que va a salir a las 7 de la noche. Yo dije, bueno, no hay problema, está bien, nos dijeron dejen las maletas. Dejamos las maletas y mi amigo me dijo, pues ven, vamos a la playa, pues relajémonos. Y todos dijimos, pues sí, que va, pues relajémonos hasta las 7 de la noche. Y él me prestó ropa inclusive para poder estar allá. Y bueno, estábamos ahí esperando que fueran las 7 y como el día anterior era mi último día, pues sí usaba pasar en la playa, digamos no dormir, estar con los amigos y yo estaba caída del suelo. Entonces él me dijo, hagamos una cosa, vete a dormir un ratico, yo voy a recoger a mi mamá en el carro y ahorita te recojo. Yo dije, listo, no hay ningún problema. Bueno, entonces llegó el momento de irme para el aeropuerto y él no llegaba, no llegaba. En ese momento no habían celulares, éramos mirando, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y mis amigas dijeron, pues vámonos para el aeropuerto, nosotros te llevamos en un taxi. Yo dije, listo, vámonos. Cuando me fui a ir, dije, wow, todo lo mío, toda mi identificación, los documentos de viaje, en ese momento eran impresos, los pasajes de viaje estaban en mi bolso. Entonces, ¿qué podía hacer? Fuimos entonces al aeropuerto. Yo le dije a la señora, mire, lo que pasa es que yo tengo un vuelo mañana para Miami, yo no me puedo quedar acá en San Andrés, ya me tengo que ir de acá, pero no tengo mi identificación y tampoco tengo el tiquete de viaje, ¿qué podemos hacer? Y la señora me dijo, pues bueno, yo voy a confiar en usted, en que usted tiene el tiquete y usted viene para acá y la voy a dejar montar al avión. Allá pues era un avión, era una ciudad pequeña, entonces era un avión un poquito, pues el aeropuerto era un poquito más descomplicado, me dejaron subir al avión. Cuando me subí al avión yo empecé a decir, Dios mío, por favor, que lleguen mis documentos. Porque mis amigas me dijeron, en otro avión más tarde te vamos a mandar tus documentos, espéralos en el aeropuerto para que puedas mañana estar puntual en tu vuelo hacia Miami. Y yo empecé, yo Dios mío, por favor, Dios mío, por favor, haz que lleguen mis documentos, haz que lleguen mis documentos. Me he montado yo al avión, después de todo este corre, corre, empieza el avión a carretear y yo dije, bueno, ya voy a esperar a que eso llegue al aeropuerto más tarde y lo espero en mi ciudad, en Medellín, antes de salir para el otro vuelo. Cuando de repente, carreteando, paró el avión, esto parece una película, pero fue real, paró el avión, yo miré por la ventana y venía una señora fadafata con mi bolso y con todas mis cosas haciéndose hacia el avión. El avión paró, dejó que la señora se subiera y me dijeron, miren, acá están sus documentos. Todo justo a tiempo antes de elevarnos para tomar el vuelo. Entonces, estas son de las cosas que pasan en tu vida, que tú dices como, wow, o sea, tuvieron que involucrarse un montón de cosas, un montón de personas para que esto sucediera, pero sucedió. Yo sé que como yo, tú también tienes algún milagro en tu vida y quiero que en este momento pienses en esos milagros, enuméralos. ¿Cuántos puedes pensar en este momento? Yo sé que hay muchos más, pero ¿cuántos puedes traer a tu mente? ¿Tres, cuatro, cinco? Y si te das cuenta, hay una ciencia detrás de esto. Hay algo en común en estos momentos donde las personas han tenido milagros, donde tú has tenido milagros en tu vida. Entonces, no es que esto sea al azar. Hiciste algo, tu mente se enfocó, empezaste a generar algo dentro de ti que hizo que eso sucediera. Y realmente hay muchas personas que pueden tener una vida llena de milagros. Ese ha sido mi propósito en los últimos años y realmente me han pasado cosas magníficas. En mi universidad de una vez no me matriculé en el momento que era, ya lleva dos meses estudiando. Me dijeron, tienes que volver a empezar. Yo empecé a pedir un milagro y el milagro sucedió. Me dejaron seguir continuando sin tener que parar y esperar seis meses más para volver a comenzar. En otro momento, recientemente, el año pasado, resulta que apareció un viaje también a Disney en este momento y yo no tenía pasaporte. Mi pasaporte se había vencido. Y era una larga fila, una larga espera para poder tener el pasaporte porque estaban muy colapsados con la pandemia, con esto, lo otro. Ya había pasado la pandemia, pero igual tenían colapsados. Y nosotros fuimos hasta allá, casi que hicimos huelga para que me sacaran el pasaporte. Y por allá resultó una persona que me ayudó y me entregó el pasaporte. Mi vuelo era el miércoles en la noche y el pasaporte me lo entregaron el miércoles en la mañana. Así que aprende a abrir tu mente y tu corazón para manifestar milagros en tu vida. No te pierdas esta oportunidad de crearlos de manera consciente y de que se envuelvan parte cotidiana de lo que quieres que pase en tu vida. Ahí está toda esa parte espiritual, todo ese gran Dios lleno de amor. Está todo tu poder mental y tu poder del corazón para crear los milagros que quieras crear en tu vida. Y por eso creamos el taller La Ruta de los Milagros. Uniendo esa parte espiritual, terrenal y la intuición de tu corazón para crear milagros en tu vida. Te vamos a enseñar un proceso para que crees los milagros. Y vamos a quitar también cualquier miedo, creencia limitante que esté ahí en el camino, cualquier bloqueo energético y mental que tengas con respecto a crear los milagros que quieres crear en tu vida. Realmente en los últimos años hemos descubierto el poder de la espiritualidad, el poder de ir en una dimensión más alta a crear desde tu ser superior, desde ese ser creador, todos los milagros que quieres que pasen en tu vida. Y este es el momento para hacerlo. Así que inscríbete y participa con nosotros. Puedes hacerlo de manera presencial o de manera virtual. Y vas a ver todos los milagros que empiezan a pasar en tu vida. Así que inscríbete. ¡Gracias!